Voy a cantar un corrido de un amigo verdadero Tu nombre es Jesús Ayala del Estado de Guerrero Un jueves de intermarco, los ratos José Icedero Un baile se celebraba en el rancho de Tucuán Un lugar muy conocido del Estado de Tucuán Donde murió un gran amigo que muchos recordarán Jesús con sus compañeros se pusieron a tomar Cerca de sus enemigos que lo pensaban matar Y hasta el alian sentenciado no le podían perdonar Pues Eberiano y José, los hombres que los mataron Como era muy peligroso por la espalda le pegaron Le dieron de puñalada que el cuerpo le destrozaron Cuando estaba agonizando y nació lleno enseguida A levantar a su hermano y al momento dio salida Usando el puente mentado Ahí termina su vida Ya murió Jesús Ayala Pero queda su familia Dicen que van a vengarlo Tienen que hallar su guarida Porque José y Severiano Lo pagarán con su vida ¡Gracias!